Como supe les diré, viví espiando una duda, huella de una verdad muda que mucho tiempo rastié. Duda que yo la campie hasta que la descubrí, y cuando la conocí quería desconocerla, negarla a gritos, no verla, poderla arrancar de mí. Tenía dudas de almada, sin conocer otra prueba, más que una sonrisa de Eva y una profunda mirada. No les oí decir nada, pero el silencio habló igual, el de mirada sensual, y ella indecisa y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Después de esa escena muda, que vive entre almada y Eva, nunca descubrí otra prueba que superara a mi duda. Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser, y tentado por saber un día le hice una trama, y le descubrí a mi dama la falsedad del querer. Una vez maté un potrillo, y algo se cruzó en mi mente, teñí en la sangre caliente, hasta el mango mi cuchillo. Monté sobre el doradillo, y al galope me largué, y cuando al rancho llegué, con el cuchillo en la mano, como ensayado de antemano, secretamente le hablé. Tomá, limpiálo porque, recién allí en la bajada, peleé con mi amigo almada y como hombre lo maté, boca arriba lo dejé, por indecente y zafao. ¿Por qué? Porque me dijo el malvado que conmigo eras infiel, que tu cariño era de él, y por tu amor lo he matado. Tomó el cuchillo azorada, y sobre la punta roja, cubrió de besos la hoja gritando desesperada. Esa es la sangre de almada, y almada es mi único amor. Yo mordiendo el sin sabor, y ella clamando su amante, compartimos del instante, los dos del mismo dolor. Le dije, encontré quebrado, el potrillo de la obera, y para que no sufriera, con esto lo he despenado. Por él, viví sin cuidado, que si hay una herida aquí, es la que me has hecho a mí, al saber que soy de almada. Duda que vive escondida, es mejor no esclarecerla, muchas veces por saberla se llora toda la vida. Siempre una duda sabida, nos abre una cicatriz. Una verdad, en un triso oscureció mi pasado, que mientras vivía engañado, yo era el hombre más feliz.